Hoy tiene uno Ayer tiene uno Si, hoy tiene uno O sea que está a tres A tres Hasta el cuarto vino y tenía uno Recuerda disfrutar desde ya la promoción de Móvilnet Que te trae más Navidad Esperando ver Goy allí Sebeño hoy detrás nada con un ponche Ahora la zurda Antes estuve a la derecha ante Matt White Segundo strike para Sebeño Creo que le van a dar yo descanso mañana a Robert Le van para el domingo Cuando te benefician Cero golos traen La cuenta para El primer bate designado hoy Del equipo Caracas Roger Sebeño Enfrenta a Chris Baker Con dos out El público pide ponche Los magalleros aquí en el parque Esto baja nada más El picheado de Baker Ahí están los magalleros Protestando la sentencia de Terán Una bola otra y dos out Séptimo inning parte final Alfaro corre en segunda por el Caracas Que pierde 4 por 0 ante el Magallanes La semana que viene nosotros tendremos de nuevo Caracas-Magallanes Pero en Valencia El jueves Y también iremos a Maracay Una bola otra y la cuenta para Roja Percebeño Jason Alfaro de corredor en la segunda base por el Caracas 9 para el Magallanes 8 para los Leones Estanga el zurdo que va calentando allí en el UPN Edgar Estanga Por cierto Que unas personas aquí Mandan un abrazo a La escuela de los tigres En Boconó Estado Trujillo Ya que estábamos hablando de los tigres de Aragua Un saludo Ahí está el tigre rodiendo Así que un saludo a la gente de la escuela de los tigres Allá en Boconó Estado Trujillo Una bola otra y la cuenta para Sedeña Dos, tres fouls ya Ante los lanzamientos de Baker Cuenta pareja Dos y dos Cargoy espera aquí con Besao Y un corredor en segunda Caracas ha tenido gente en circulación En todos los cines Patazo grande por la derecha La bola se va Se va, se va, se va, se va Hora candela Señores Roger Sedeño Voló la cerca por el rifle Y aquí vienen las dos primeras carreras para el Caracas Hombrón de Rexóname Protección, protección para hombres, hombres El juego Magallanes 4, Caracas, dos carreras Muy bien por Roger Sedeño Con este juego cuatro carreras por dos Y además de ello Aquí ante este llenazo Pega su primer cuadrangular en un público Que a medida que han avanzado los partidos Ha empezado a portarse un poquito duro con Roger Sedeño Y no sin pensar el año que tenía Un poco más de un año que tenía sin jugar a la pelota Está este cuadrangular Roger Sedeño Que prende esta tribuna Y aquí está Vergolla dando ese batazo No puede dominarla ya McDonald Alineo de Vergolla con el primer picheo de Becker Hacia la parte izquierda Para Vergolla De modo disparo Puras inspiradas Hasta ahora en un juego que está 4-2 En el séptimo inning No mucha gente lo creería Pero no ha habido todavía el primer inning Por la vía del 1-2-3 No pensé que Caracas tenía Había tenido gente en circulación en todos los innings Ahorita no da tiempo a hablar lo que sea Reyes Pues salió de río Y de vuelta Esta la felicitación para Roger Sedeño Quien a la derecha había fallado en tres ocasiones Era la zurda Es mucho mejor Tiene mayor fuerza Más fuerza Y gracias a Vergolla por la parte derecha El juego 4-2 Y el empate viene al Hong Kong José Castillo a batear Vergolla en la primera Y aquí entonces le pesa a la gente El torre de Rafael Álvarez Así es Después no, pero factura dura ahora Luis Torres Bueno, bueno, relevante El equipo Magallanes Se ha levantado Acompañar en tanga Luis Pender Magallanes Porque ahora está la línea de derecho Del equipo Leones Y la primera opción es Luis Torres Condesado Vergolla corre En la inicial Aquí está Castillo Que lleva de 3-2 un doble Castillo hace swing también Aquí es grande Entusiasman los parciales del Caracas En el parque universitario Flamean las banderas de los Leones El descontado aquí Y el empate en el bate del Big League de Pittsburgh Bueno, se lo arrastró la pelota El fango Luego de tomar a Richard Park Perdió el equilibrio Y por eso se cayó Cuando la bola Se arrastró allí Ahora esta repetición de Coca-Cola Disfruta una y otra vez de cada jugada Con Coca-Cola Estamos hechos de béisbol Tómalo bueno Coca-Cola Estabilló allí Richard Cuando se ha hecho un poquito atrás Para tomar este batazo Y ante la imposibilidad de sacar el último Baker Pedriche prefiere traer A un derecho En este caso a Luis Torres A lanzar cuando No sé qué decisión De la imposibilidad de sacar el último Gracias. 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 Gracias.